5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, chicos! Después de todo el verano, por fin empiezo a subir vídeos y bueno, 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 es que este curso va a ser... ¡Hoy es domingo! ¡Ay, qué ganancia de decir esto, chicos! Desde vuestras casas quiero que lo digáis conmigo porque es que hace mucho tiempo ¡Hoy es domingo! Y como cada domingo, ¡NUEVO VÍDEO! A ver, tengo que comentaros un montón de cosas nuevas, pero poco a poco El vídeo de hoy es un vídeo muy especial, sí, es muy especial para vosotros porque he hecho algo original He hecho algo que nunca había hecho, creo que nadie lo ha hecho Esperaros al final del vídeo porque vosotros mismos podéis elegir vuestro final Sí, sí, o sea, este vídeo no tiene un final, no, no, tiene tres finales diferentes Si vosotros podéis elegir el final que queráis Pero antes de eso, antes de ponerme a bailar, que es lo que tanto me gusta y lo que tanto os gusta también a vosotros Quiero informaros de una cosa muy importante, algo que estoy súper emocionado y que como ya visteis en mi Facebook Que por cierto, que si no le habéis dado a me gusta a mi página de Facebook, pues le podéis dar y seguirme por Twitter y todo eso Porque ahí os informo de un montón de cosas Y es que ahí informé que muy pronto se acerca el Jazz Dance World Cup Pero tan cerca, que es que es ya, es dentro de dos semanas Es el 16 de septiembre, nada más y nada menos que en Barcelona Sí, mucha gente me estaba pidiendo que por favor que fuese a Barcelona Y sí, me vais a ver dentro de dos semanas en Barcelona Podéis venir a verme, os puedo conocer, me muero por conoceros y quiero conoceros Y vamos a hacer un montón de cosas juntos, un montón de actividades y muchísimo baile Y yo voy a estar ahí bailando con todos vosotros Y es que el Jazz Dance World Cup es una competición de baile del juego, del famoso juego Jazz Dance Sí, con lo cual no hace falta ser un profesional en plan Yo no voy, qué vergüenza, yo no soy un bailarín No, 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 es que puede ir todo el mundo Ya lo veréis al final del vídeo, que cualquier persona puede bailar ¿Dónde exactamente? Os lo voy a decir En un hotel de Barcelona llamado NH Collection Barcelona Tower Ole Os voy a dar varios motivos por los que tenéis que presentaros Y son muy obvios Unos que voy a estar ahí Y es que me muero por conoceros Barcelona Es el primer motivo, pero no El más importante sobre todo es para pasar una buena tarde todos juntos bailando Y qué coño Que los cuatro mejores, los que ganen Pasarán directamente A la final En invierno del 2018 O sea ¿Más motivos queréis? Más motivos Vale Podréis probar la demo del Jazz Dance 2018 Ojo Que la que está ahora Ay, el juego ¿Dónde está? Que el que está ahora es el Jazz Dance 2017 Que por cierto es una pasada porque hay temazos como Es que flipo, es que ahí está K-pop 21 Flipando Que no queréis ir Vale También está la opción online Para los que no podéis ir Y aquí abajo en la caja de descripción Vosotros le dais al enlace Ahí yo os lo explico todo Dicho esto Vamos a jugar nosotros mismos Y digo nosotros porque no solo voy a jugar yo Vamos a jugar tú Y yo Con quien tú quieras Vamos a ver tres jugadores De diferentes niveles Y vosotros tenéis que elegir con cuál queréis que yo juegue Y no solo esto Que cuando elijáis la opción que queráis ver Quiero que desde vuestras casas Lo bailéis con nosotros ¿Hecho? Venga Vamos a ver quién es el primer concursante Pablo Vale Pablo con una canción de Sia Oye Pueden volar Vamos a ver el siguiente jugador ¿Qué look más Shakira lleva Fitby? Si no os ha apoyado ninguno de estos dos Vamos a ver el tercer jugador ¿Quién es? Camilo haciendo el single ladies de Beyoncé Oye es un temazo Eso sin duda Oye ya tengo aquí a los tres jugadores Y no sé con quién jugar Así que pensaroslo Y elegir Darle al botón Que queráis ¿Vale? Aquí tenemos a Pablo Tenemos a Fitby Tenemos a Camilo Y vosotros elegís con quién queréis que juegue He 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 Gracias.